El Plan Ceibal fue una iniciativa del presidente Tabaré Vázquez que lanzó en el fin del 2006. El propósito era que todos los niños de Escuela Pública Uruguaya tuvieran una computadora antes del 2009. Entonces, si bien es un programa visto como de laptops, pero no, era un programa pensado en la inclusión social y la equidad. Ahora, nosotros lo que queríamos era que todos los niños tuvieran realmente igualdad de oportunidades. Y para ello el plan era la entrega de computadoras, la entrega de internet en las escuelas, la entrega de internet en la mayor cantidad de lugares públicos, la capacitación de los maestros de tal manera de que una generación de niños desde el inicio estuviera con la posibilidad de expandir el futuro. En el año 2005, los Nicolás Negroponte anuncian que él iba a hacer una computadora de 100 dólares. En octubre, noviembre de ese año yo leí la noticia en internet y se la propuse a mi ministro, que dijo que le parecía bien que exploremos. Y después se la propuse al presidente y el presidente enseguida dijo que sí. ¿Por qué? Porque si había una computadora por 100 dólares, si bien era importante dentro del presupuesto uruguayo, no era una cifra muy, muy alta. Si uno hoy lo mira, a nosotros nos cuesta el plan menos el 5% del presupuesto de la educación de primaria y secundaria. O sea que es muy manejable para las cifras nuestras. Lo que hay que tener claro que para hacer una cosa de estas, porque hay mucha gente que dice, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no arreglan las escuelas? ¿Por qué no? Bueno, se necesita mucha voluntad política y tener claro que además de arreglar las escuelas, además de comida, hay que modificar la infraestructura tecnológica, modificar el aprendizaje y dar igualdad de oportunidades. Los resultados los podemos dividir en resultados sociales, educativos, culturales. El más importante es que se puede hacer y que hoy le damos, ya es un derecho para un niño tener una computadora de internet cuanto antes era un privilegio. Yo creo que ese es el resultado más importante. Desde el punto de vista social, tú lo ves en todo lado, en el Uruguay, todo el mundo anda con computadora, los niños pueden usar internet en cualquier plaza, hacen sus deberes, trabajan, juegan, bajan música, sacan fotos. Muchos niños recuperaron su identidad porque nosotros no entregábamos laptops si no tenían el DNI. Entonces hubo que ir a buscar su identidad, a llegar los datos. Unos 15.000 niños recuperaron su identidad. Hay muchos impactos desde el punto de vista social. Desde el punto de vista educativo, obviamente son diferentes. Lo más importante en este momento es que hacemos pruebas en línea a todos los niños por igual. Ya hicimos dos grados el año pasado, 90.000 niños tomaron la prueba y el maestro puede ver inmediatamente el resultado, puede comparar inmediatamente dentro de sus propios alumnos y comparar contra todo el país. Igualdad de clase social, barrio más rico, barrio más pobre. Eso es muy importante. Este año lo vamos a hacer sobre cuatro grados. Pero lo más importante es lo que empezamos el año que viene, donde la prueba va a ser adaptativa. ¿Qué quiere decir adaptativa? Que cada niño va a tomar una prueba y de acuerdo a su conocimiento va a ir la prueba complejizándose o simplificándose. De tal manera que el maestro va a saber cada niño en qué conocimiento real está. No que sabe o no sabe, sino dónde está posicionado. Yo creo que el impacto más importante que esto tiene es que nos permite pensar en una educación personalizada. Es muy difícil cuando uno tiene un aula con 30, le hace un test y después a los seis meses están los test nacionales y ya el niño no es más alumno de ese maestro. Entonces, la educación personalizada y el uso de la tecnología para cambiar son, yo diría, dos de los impactos más fuertes que hoy podemos ver. Hoy en día, desde el punto de vista tecnológico, nosotros le hemos dado laptops y servidores a toda la educación básica. Internet. En este momento estamos cambiando en las escuelas, poniendo fibra óptica, de tal manera poder usar la nube. Lo más importante que a nosotros nos queda por hacer es que todos los niños tengan internet en su casa. Porque un gran cambio se da cuando tú puedes mandar deberes y el niño puede trabajar en su casa con internet. En el Uruguay hoy, el 69% de la población ya tiene laptop y en el porcentaje, en el área más pobre, el 10%, en el 10% más pobre, ese número es 71%. Pero no es lo mismo con internet donde nosotros todavía nos falta camino por recorrer. De todo. A principio, mucha gente tenía mucho miedo. Los maestros tenían mucho miedo de que los niños se iban a saber más. Después, cuando ellos vieron la reacción de los niños, cómo la interacción con los niños era buena, cómo los niños les enseñaban y ellos podían aprender, ese obstáculo cambió. Yo creo que el gran problema que tiene un proyecto de este estilo es que todo hay que pensar en una escala grande. Entonces, si de los 18.000 maestros, el 20% no aplica bien el plan, son 3.600 maestros. Entonces, yo siempre veo el vaso medio lleno en vez del vaso medio vacío. La escala es un problema. El acceso a lugares muy remotos es un problema. Las máquinas se rompen. Los niños las cuidan, pero tienen 6 años. Entonces, van a jugar al fútbol y ¡pum! la tiran. La ponen en la mochila y la ponen en el arco y se rompen. Entonces, hay que repararla. En los hogares muy humildes, donde no hay contexto social de cuidado de las cosas, no cuidan las máquinas o tienen una condición de vivienda que si viene una inundación o llueve mucho de noche, las máquinas se ahogan, se inundan. O sea, es parte de los problemas de Uruguay y los vivimos todos los días. Yo diría, creo que hemos logrado lo más importante que es hacerlo. A principio, cuando el presidente dijo que lo íbamos a hacer, nadie creía que eso fuera posible. Todo el mundo pensó que esto es una fantasía. Y yo creo que no, que hoy tiene un gran apoyo popular y un gran apoyo político. Entonces, dificultades van a haber. Y la dificultad es que tampoco tenemos de dónde copiar. No tenemos un manual de operaciones de algún otro que lo hizo. Entonces, estamos inventando cada vez. Nosotros en este momento, bueno, estamos trabajando en contenidos digitales, estamos trabajando en nuevas formas de contenido, estamos trabajando en plataformas adaptativas, lo que yo te explicaba de adaptarse a los niveles de los alumnos. Estamos trabajando en un plan de apoyo internacional, yendo a distintos países que nos piden que les demos apoyo, que están haciendo cosas parecidas a nosotros. En Ruanda, en Armenia, en Paraguay, en otros países estamos colaborando. Estamos investigando cosas de tecnología futura. ¿Qué vamos a hacer con laptops toda la vida? ¿Vamos a ir a tablets? Somos un centro tecnológico para la educación. Entonces, una cantidad de actividades que antes a veces las hacía el sistema educativo, hoy las hacemos nosotros y se las transferimos al sistema educativo.